En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy ofrecemos la Santa Misa en honor de Santa Brígida de Suecia, que nace en una familia muy católica, del reinado de Suecia. El único problema que tuvo cuando pequeña es que no aprendió, no habló. No habló, de hecho no habló hasta los tres o cuatro años. Y habló de repente, no fue aprendiendo a hablar, sino que habló de repente. Y habló como los adultos, ¿verdad? Entonces, el centro de su vida fue la pasión de Cristo. Tuvo un sueño un día y vio a Cristo crucificado, sufriendo. Y ella le pregunta, ¿Quién te ha hecho eso? Y él le dijo, los que me desprecian y se burlan de mi amor. Entonces, se casa antes de los catorce años, tiene ocho hijos y veintiocho años juntos de feliz matrimonio. Después de esos veintiocho años, el esposo se mete a un monasterio cisterciense y ahí se muere. Y ella comienza a viajar, a hacer peregrinaciones, casi toda su vida se la llevó en hacer peregrinaciones a todos los lugares santos. Entonces, tuvo a una hija santa, Santa Catalina de Suecia, funda por revelación divina, este monasterio para hombres y otro para mujeres. Que fue el sueño de su vida y fue también con lo que más luchó, puesto que casi toda la iglesia se oponía a ella. Entonces, bien podríamos decir que la vida de Santa Brígida de Suecia, es un estar buscando algo toda su vida. Y así, bien podríamos definir al hombre como el que busca o el buscador. Lo único que tiene que hacer es saber qué busca y buscar dónde hay, dónde puede encontrar. Sí. Entonces, por eso tenemos el evangelio, este del buscador de perlas, que dice una vez que la encuentra una perla fina, va y vende cuanto tiene y compra la perla. Entonces, uno busca perla fina, los bienes temporales, las riquezas, las cosas de este mundo y todo lo que el mundo tiene de bien. Sin embargo, estos no son bienes, los bienes de este mundo no son bienes, sino en cuanto contribuyen a procurar la gloria de Dios. Si les quitamos el propósito, no se esclavizan. Todas las cosas son buenas, solo y en la medida en que contribuyen para la gloria de Dios. De otra forma, no se esclavizan. Si. Ahora, ustedes saben que uno se une a lo que ama. Es lo propio de la naturaleza del amor. Entonces, uno adquiere, en cierta forma, la naturaleza de las cosas que ama. Si yo amo el alcohol, mi cuerpo se vuelve alcohol. Si yo amo el dinero, todo en mí es dinero. Si. Entonces, ¿de dónde saca Santa Prígida la habilidad para sacar la fuerza, la fortaleza, para educar una familia de ocho niños y tener una hija santa? Pues la sacó de la singularidad, la singularidad de su amor por Cristo. Entonces, si nosotros creemos, por ejemplo, San Francisco de Sales, dice que si uno tiene un campo y en el campo hay malas hierbas, entonces, uno dice, puede arrancar cada hierba una por una y así arreglar el campo, o puede quemar todo el campo. Entonces, San Francisco de Sales dice que, para poder quemar todo el campo de nuestros amores, terrenos, lo único que tenemos que hacer es amar a Cristo. Quemar el campo con el fuego del amor, del amor de Cristo. Entonces, las perlas finas, que hemos de buscar, pues hemos de buscarlas en las verdades divinas, en las verdades que Dios nos ha revelado, para entenderlas, para creerlas con una viva fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Y perlas son también, las virtudes, la gracia, la caridad, la obediencia. Entonces, estas perlas las buscamos nosotros, con la oración, con la meditación, con la lectura espiritual, con los deseos y los afectos de la voluntad. Y así como los comerciantes de este mundo, que si no son codiciosos, no obtienen nada. Nosotros hemos de tener esta santa codicia por las cosas buenas, por las cosas buenas, verdaderas, divinas. Entonces, para ser felices, es necesario que todos nuestros deseos estén satisfechos. Y en este mundo, no hay ningún bien que pueda satisfacer nuestros deseos. Es necesario, en segundo lugar, para ser felices, que nuestro corazón esté contento. Y fuera de Dios, fuera de Dios, todo es inquietud. Sí. Entonces, quien vive para encontrar, para buscar perlas en este mundo, se fatiga, se cansa, se consume. De hecho, no hay condición de vida que esté exenta de cuidados y de inquietudes. Sí. Entonces, no hay un día alguno enteramente sereno. No hay empleo que no sea una carga. Por más que se diga, por más que se haga, todo disgusta y todo cansa. En cambio, el yugo de Dios, que es suave y ligero, nos proporciona lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Pablo, San Pablo, el ermitaño, que pasa 90 años en la más espantosa de las soledades. Desconocido de los hombres y pensando solamente en Dios, ignoró por completo lo que pasaba en el mundo. Sí. Pero, ¿cuántos hombres grandes de este mundo hubieran deseado haber tenido la paz que tuvo San Pablo, el ermitaño? En cambio, 80 años pasados, sirviendo a este mundo, ¿a quién le consuelan cuando se muere? A nadie. Sí. Entonces, el enemigo de nuestra salvación ha introducido la falsa opinión de pensar que cuesta mucho trabajo ser buenos cristianos, que el servicio de Dios es demasiado difícil y que todo se debe hacer con sudor y violencia. Pero esta no es la realidad. Sirvamos a Dios con fervor y pronto comprobaremos lo contrario. Entonces, practiquemos el recogimiento interior, cumplamos con fervor nuestras obligaciones de cristianos, huyamos de la disipación, que el aire de este mundo está siempre contagiado de malos espíritus. Mortifiquemos la curiosidad de saber lo más nuevo, lo más actual. Sí. Esta ligera mortificación contribuye mucho al recogimiento. Entonces, hagamos todo lo que Dios manda y amemos todo lo que Dios quiere. Número...